El 25 de noviembre del año 2021 con Zuleika Matamoros de Juntas y a la izquierda aquí en esta manifestación feminista Zuleika. Dinos un poco qué hacen ustedes hoy aquí y de qué se trata este encuentro. Bueno, esta es una actividad en el marco del Día Internacional por la Lucha por la Erradicación de la Violencia Machista. Es decir, que esta es una acción que se concatena con un conjunto de acciones que se están llevando, digamos, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Nosotros aquí en Venezuela, desde Juntas y a la Izquierda, estamos participando en esta actividad en conjunto con otras organizaciones y activistas para levantar la voz contra las violencias a las cuales nosotras somos sometidas en este país. Que no es distinta a las violencias que son sometidas las mujeres en otros países. Uno, es la violencia, digamos, el maltrato físico, verbal, psicológico que tiene su mayor expresión en los feminicidios y que aquí en Venezuela no hay cifras oficiales, lo que exigimos. Y que sabemos que una mujer es asesinada cada 36 horas por el esfuerzo que hace, digamos, el movimiento feminista por llevar seguimiento de los casos. Pero la ausencia de cifras oficiales por respecto a este flagelo, por respecto a la muerte materno-infantil, por respecto a todos los temas que tienen que ver con la vulneración de derechos a la mujer, dan cuenta de una falta de voluntad política de un gobierno que no tiene la intención de diseñar políticas públicas para erradicar estos problemas. Pues ni siquiera cifras presentan. Pero hay otro tipo de violencia, entonces también estamos denunciando la violencia obstétrica, que para nadie es un secreto que aquí las mujeres que van a parir son ruleteadas o las mujeres que llegan con algunos embarazos, digamos, que no lograron llegar a términos. Toda la violencia obstétrica. Pero también que desde el punto de vista de salud hay una violencia que somete a la mujer venezolana. A ser madre obligatoriamente, que es mantener penalizado y criminalizado el derecho a la interrupción de voluntaria del embarazo, el derecho al aborto. Que nosotras venimos gritando en la calle con mucha fuerza todo un sistema de exigencia que va desde el planteamiento de abrir espacios nacionales de debate y apuntar hacia una educación sexual integral para poder tener herramientas, no solamente ante los temas de mujeres, sino ante los temas de los derechos sexuales y reproductivos y todo lo demás, pero también estamos exigiendo que aquí, en un país donde no hay salario y que el acceso a los anticonceptivos está mercantilizado, que los anticonceptivos sean de distribución gratuita. Si nosotros estamos ante una realidad, en un país donde las mujeres no tenemos salario, no tenemos ningún beneficio laboral y tenemos, como digo, un salario que no cubre ni siquiera un día de alimentación, mucho menos podemos acceder a los métodos anticonceptivos que están mercantilizados. Y la legalización del aborto, un aborto legal, seguro, gratuito, en el hospital, a quienes decidan hacerlo, no es promoción de eso, es promoción de la defensa de un derecho que tenemos las mujeres y que hoy podemos ir hasta presas por eso, ¿no? A nivel de la Asamblea Nacional, ¿hay alguna introducción o proyecto de ley que se haya metido, que estén analizando, que las mujeres que están en la Asamblea hayan tenido eco sobre esa materia? Bueno, precisamente el 28 de septiembre hicimos una movilización unitaria, digamos, en la que hubo cientos de mujeres en las calles de Caracas, acompañando la introducción de un documento que exigía, digamos, la despenalización, la derogación de los artículos que penalizan el aborto. Ahora, eso es una tarea, primero, esa es una discusión que la Asamblea Nacional ha venido postergando. A esta altura no tenemos ninguna respuesta. La única respuesta que obtuvimos fue reuniones tras reuniones, cosa que dilata, digamos, un derecho que estamos exigiendo. Pero además, no es solamente la despenalización, eso es para decir, abramos el debate nacional, porque nuestro fin último ante ese tema es la legalización del aborto, es decir, que se haga seguro, gratuito. Pero ni siquiera la despenalización que estamos diciendo, vamos a despenalizar mientras debatimos y discutimos, mientras, bueno, ellos debaten y discuten, nosotros vamos a estar en la calle exigiendo que se legalice el aborto. Y de la calle no nos van a sacar. Y la convocatoria se la hacemos a todas aquellas, muchachas, mujeres, cuerpos gestantes, personas, incluso hombres que se sienten identificados con esta lucha, a que se una a todas las acciones, a todas las actividades que apuntan a lograr un derecho fundamental. Aquí, en este mundo, hasta votar la mujer estuvo penalizado. O sea, no nos extrañemos de esta lucha, desmitifiquemos el tema, abramos el debate. Y bueno, esa es una violencia. Y la otra violencia que hoy estamos denunciando con mucha fuerza es la violencia económica que se expresa en dos ejes, digamos, en sentido general. Uno, por un lado, un gobierno con una política antiobrera que ha eliminado el salario y que eso afecta con mucha más fiereza a las mujeres. Y la otra, son las consecuencias de las sanciones unilaterales impuestas que se están administrando en contra de los sectores populares y de las clases trabajadoras que son las que sufrimos no tener gas, no tener gasolina, el aumento de los precios por este factor. Y es decir, estamos también diciendo que eso es una violencia, que eso también hay que levantar la voz. Y que seguimos en la calle, defendiendo todos nuestros derechos, exigiendo salario igual a la canasta básica, exigiendo cifras oficiales de los femicidios y de los maltratos, y exigiendo que aquí se dejen los panfletarios del supuesto gobierno feminista cuando aquí se voltea para otro lado ante los problemas que nos acosan a las mujeres. Con respecto a la cifra que ustedes exigen, ¿cuál ha sido la respuesta del Ministerio Público si ha habido alguna? Silencio absoluto. Como está el silencio absoluto del recurso de amparo para que se cumpliera el artículo 91 que dice y establece un salario igual a la canasta básica. Silencio absoluto. Es lo que nosotras hemos conseguido ante este tema. Al poeta que preside el Ministerio Público, al Fiscal General de la Nación, ¿qué le dirías tú directamente? Bueno, que se ponga a la altura de las circunstancias. Que aquí, en este país, se revictimiza a las mujeres que cada vez que van a denunciar maltrato ante la Fiscalía son rebotadas, son, digamos, hasta ignoradas. Que se pongan a la altura de las circunstancias. Que se pongan los pantalones largos porque aquí hay un femicidio cada 36 horas. Y que arrime la brasa a las sardinas, como quien dice, de que aquí haya cifra oficial. Porque su ministerio debe tener cifra de la cantidad de denuncias que hay ante Machado y Femicidio.